Buenas tardes a todos, mi nombre es Manuel Calderón, soy consultor de nómina de Galax Software. El tema que vamos a estar viendo el día de hoy es el de integración de pagos del sistema de nómina y administrativo. Bien, por favor me confirman si logran ver correctamente la pantalla que estoy compartiendo con ustedes, que es la presentación que vamos a tener. Me confirman por el chat, por favor. Bien, se ve y se escucha perfecto, gracias Jenny por la confirmación. Bueno, es importante que todos los participantes que estén conectados, si me están escuchando y viendo la pantalla, realicen la confirmación por medio del chat, ya que ese monitoreo que ustedes realizan y me indican por el chat es lo que me va a permitir a mí avanzar al mismo tiempo que ustedes en el desarrollo del contenido. Y se ve la presentación y se escucha claro en ese cardenal, genial. Entonces, vamos a dar inicio con la presentación, vamos a refrescar un poco cuáles son las instrucciones de la charla. Tengo presente de que la mayoría que estamos acá conectados, hemos participado consecuentemente en las charlas que estamos dictando. Sin embargo, bueno, hacemos las instrucciones y las recordamos para mantenerlas presentes en el desarrollo del contenido. La primera de ellas es mantener los micrófonos apagados, es decir, en silencio, para que no haya interrupciones en el momento que se esté dictando el contenido. Debemos realizar la confirmación por medio del chat de la efectiva lectura, audio y visualización de pantalla. Esto es sumamente importante que lo realicen, ya que ustedes van a ser quienes hagan ese monitoreo y me puedan informar a mí, ya que bueno, sabemos que por situaciones actuales no estamos exentos a presentar fallas de conexión de internet o fallas eléctricas. Y es importante que ustedes hagan esa confirmación por el chat. Al finalizar la explicación de cada sección, podrá realizar todas las consultas por el chat. Es decir, en el momento que realice la explicación de cada lámina, voy a hacer un detenimiento y un espacio para saber si ustedes tienen alguna duda que realizar. La van a hacer por medio del chat. Si no tienen ninguna duda, ustedes van a aprovechar en ese momento de confirmar que me están escuchando claramente la explicación que se está dando, que logran ver bien la presentación, de manera de saber que aunque no existe ninguna duda, puedo avanzar con el contenido. Si la explicación es muy extensa de una lámina, puede ser que la apertura a la consulta no la realice al finalizar la lámina, sino a la mitad, para poder abordar el contenido. Si se extiende mucho la explicación. Si no realizó la consulta en el momento, sino que después fue que le surgió la duda, de igual forma la puede realizar en el chat. O la realiza por medio del correo de consultoría arroba gala punto com. Si las dudan en este momento de la presentación, no se realizaron. Van a tener el espacio de hacerlo también por el correo electrónico. Al finalizar la charla, por favor enviar los datos de contacto, así como el nombre de la empresa, para hacerles llegar el material didactivo. Lo que les mencionaba hace un momento, de manera preventiva, pueden ir dejando sus datos, de manera de que si existe o se presenta alguna situación de conectividad, ya hayan dejado su información donde van a recibir el material del contenido dictado el día de hoy. Entonces, vamos con los puntos a tratar del contenido de la charla de hoy. Como primer punto tenemos verificar el permiso de acceso del usuario en el sistema de nóminas. Luego vamos a realizar conexión con el sistema administrativo. Activar la integración del sistema de nóminas con el administrativo. Inversar fecha de inicio para el uso de las solicitudes de pago. Insertar solicitud de pago. Generar solicitud de pago. Generar archivo plano TXT bancario y comprobante contable Seleccionar solicitud de pago en el sistema administrativo Procesar solicitud de pago en el sistema administrativo Anular movimiento bancario en el sistema administrativo Y eliminar solicitud de pago en el sistema de nómina Bien, estos son cada uno de los pasos que vamos a desarrollar en la presentación de hoy Y que al finalizar el desarrollo de la presentación Vamos a hacer una demostración en el sistema de cada uno de estos pasos Para reforzar de manera práctica Voy a dar inicio con la explicación del primer punto Bienvenido al participante que se acaba de conectar Señor Irving Vamos a dar inicio con la explicación del primer punto Que sería verificar permisos de acceso del usuario ¿Dónde lo vamos a hacer? En el sistema de nómina ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a la ruta Que se describe acá abajo Menú El módulo seguridad Y vamos a presionar La acción modificar Sobre el usuario Vamos a ubicar el usuario que utilizamos en el sistema de nómina Por acá Tenemos como ejemplo el que se marcó Manuel Calderón Una vez seleccionado Vamos a presionar el botón modificar El sistema nos va a mostrar La siguiente pantalla Donde se encuentran todos los módulos Del sistema Y todas las opciones disponibles Vamos a ubicar la sección de parámetros Luego Vamos a ubicar la descripción que dice parámetros generales Y vamos a desplegar esa flechita Y vamos a ubicar Que la segunda opción Que tiene como descripción Establecer conexión con software administrativo Se encuentre habilitada Es decir, que esté hiltada ¿Bien? Es importante Cuando se está realizando por primera vez El proceso De integración De las solicitudes de pago Verificar Que tengamos Habilitada esta opción Dentro de los permisos del usuario Para poder visualizar la misma Dentro del sistema Es decir, si esta opción No se encuentra habilitada Ese usuario Dentro del sistema No va a poder visualizar No va a poder visualizar La opción Que permite Establecer la conexión Con el software administrativo Por eso la importancia Que ustedes Validen que esto se encuentre Tildado Si va a realizar El proceso de integración Una vez que Se encuentra habilitado Usted va a salir Completamente Del sistema Y va a volver a ingresar Para que el mismo Tome los cambios Efectuados Dentro de los permisos Del usuario Con respecto a este punto De la primera lámina ¿Hay algún comentario Que deseen agregar? ¿Alguna duda Que quieran plantear? ¿Algún Requerimiento particular Sobre este punto? Por favor Si no hay ninguna duda Me indican Como la señora María Luisa Que nos dice Que todo bien El resto de los participantes Le pueden confirmar Si no hay alguna duda De decirme Que se escuchó claramente Que se percibe Bien la pantalla Y que puedo avanzar Con la explicación Del siguiente punto Fanny nos dice Todo claro Jenny nos dijo Todo bien Ok Vamos a dar Una definición De Lo que son Las solicitudes de pago Que es el tema Que estamos tratando ¿No? Antes de explicar Este siguiente punto Que es realizar La conexión Con el sistema administrativo Debemos conocer Que son las solicitudes de pago La solicitud de pago En el sistema de nómina Es una opción Que nos permite Cargar desde el sistema De nómina Al administrativo El movimiento bancario Que será procesado Por motivos De pago O abono De un proceso De nómina Conociendo Esta definición Vamos a dar inicio Con la explicación Del segundo paso Que vamos a realizar El segundo paso Es realizar La conexión Con el sistema Administrativo Desde el sistema De nómina ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ubicar En la siguiente ruta Que se describe Como leyenda En la parte inferior Izquierda Vamos a ir a menú Al módulo De parámetros A la opción De parámetros Generales Y vamos a tener La opción Que nos dice Establecer conexión Con el software Administrativo Vamos a hacer Clic en ella Y el sistema Nos va A indicar El siguiente Cuadro de diálogo La recomendación Que les hago Como consultor Y como usuario Es que hagamos Lectura De los cuadros Y mensajes Que nos arrojan Los sistemas Porque esto Nos va a permitir Tener una guía Sobre Cuál es el proceso Que estamos aplicando O cuál es el proceso Que debemos aplicar Posteriormente Y por dónde Debemos hacer Entonces esa es la importancia De hacer lectura De los mismos Entonces Vamos a Voy a hacer la lectura Del cuadro De manera Resumida Nos dice Nos dice Que se ha establecido La conexión Con la base De datos Del software Administrativo Nos indica Que para que los cambios Tengan efecto Es necesario Realizar la aplicación Más todavía No se ha establecido De la integración Por lo tanto Para continuarla Debe ir nuevamente Al menú de compañía Con el modo avanzado Y activar la integración Él nos está indicando Acá Cuál es el proceso Que debemos hacer Posteriormente A ello Bien Entonces Presionamos Aceptar Y él nos va a mostrar La siguiente pantalla En la siguiente pantalla Es donde nosotros Vamos a hacer El enlace De las bases De datos Es decir Vamos a enlazar La base de datos Del sistema De nóminas Con el sistema Administrativo ¿Para qué? Para poder generar Solicitudes de pago Que la solicitud De pago Como definimos Anteriormente Es lo que nos va a generar El movimiento bancario No va a ser El registro Del movimiento bancario Entonces En esta pantalla Tenemos que llenar Algunos campos ¿Veis? El primer campo Que debemos llenar Es el que nos dice Servidor ¿Cómo lo vamos a llenar? Al lado De este campo Tenemos Este botón Que contiene Tres puntos Suspensivo Suspensivo Tres puntos Seguidos Perdón Cuando lo presionamos Él nos va A mostrar La instancia De la De la Administrador De la base de datos Es decir Donde se encuentra La base de datos Del sistema Administrativo ¿Qué es una instancia? La instancia Es más que La ruta de ubicación De donde se encuentra La data De su sistema Administrativo A veces A veces Puede darse El caso De que tengan Cuando presionen Los tres puntos Tengan Varias instancias Tengan más de una Para ustedes Tener la certeza De cuál Es la instancia Es decir La ruta De ubicación Donde se encuentra La data De su sistema Administrativo Usted se va A ir A una ruta Que nosotros Le vamos a dejar Por el chat Que es una carpetita Donde se encuentra La ubicación Del servidor Donde está La data Del sistema Administrativo Entonces A través De ese archivo Usted puede copiar Directamente Esa ubicación Y pegarla acá ¿Entiendes? O Simplemente Seleccionar De acuerdo A la que está Viendo el archivo Seleccionarla Acá En la que le muestra Estos Campos Desplegables ¿Ok? Eso por un lado Luego de Seleccionar La ruta De ubicación Donde se encuentra El servidor De la data Del sistema Administrativo Nosotros Vamos a irnos Acá A este campo Que dice Seguridad Estos dos campos Que se encuentran Abajo Ya el sistema O la pantalla Del sistema No los muestra Con la información Llenada Es decir Con la información Que corresponde Acá abajo En seguridad Es donde nosotros Vamos a autenticar La conexión De la base Data Del sistema De nómina Con el administrativo Es decir Establecer La conexión Para que la base De datos De nómina Puedan Modificar La información De la base De datos Del sistema Administrativo Si tomamos La primera Acción Que dice Autenticación Por Windows Quiere decir Que la base De datos De su sistema Administrativo Se encuentra En el mismo Computador Desde donde Usted está Realizando La Activación Para establecer La conexión Con el software Administrativo Es decir Todo se encuentra Desde este mismo Computador De donde estamos Realizando el proceso Si desde donde Usted está realizando Este proceso De conexión Es un computador Distinto A donde se encuentra La base De datos Del software Administrativo Se debe utilizar La segunda Opción Que es Autenticación SQL Server Cuando usted Presione Esta opción Usted va a colocar Acá El usuario Y contraseña Del administrador De base De datos Una vez Tomada La opción Que corresponde De acuerdo De acuerdo A las premisas Que se le estamos Compartiendo Usted va a presionar El botón Probar Conexión Cuando usted Presione Ese botón El sistema Le va a dar El siguiente Cuadro Conectado Con éxito Una vez Le dé Este mensaje Usted puede Presionar El botón Conectar Es decir Primero Hacer la prueba Porque si existe Alguna situación O algún Algún parámetro Que no se llenó Correctamente Usted Pueda Ajustarlo Y corregirlo En el momento De acuerdo A la información Que debe ser Cargada Correspondentemente Y vuelve A apretar El botón Probar Conexión Hasta obtener El resultado Conectado Con éxito Una vez Que usted Tenga ese resultado En la prueba De la conexión Usted puede Presionar El botón Conectar Y de esa manera Queda establecida La conexión De ambas Bases De datos Algún Comentario Respecto A la explicación Del siguiente Punto María Luisa Nos consulta Esto se debe hacer Cada vez Que vayamos A hacer Una solicitud De pago O se hace Una sola vez Y ya queda Esto se hace Una sola vez Este Es el proceso Desde el inicio Desde la primera vez Que vamos a establecer La conexión Ya una vez Establecida La conexión Este proceso No lo realizamos Nuevamente Fanny Nos dice Ese Ese proceso Sería en la Pase Master De nombre Bien Este proceso Se realiza Usted lo va a poder Realizar Actualmente Desde cualquier PC Porque La integración De las solicitudes De pago Del sistema De nóminas Con el sistema Administrativo Es una opción Con la que usted Cuenta En el sistema De nóminas Desde la versión 27.0 De manera Nativa Es decir Todos nuestros Clientes Que tengan El software De nóminas Y el administrativo Van a poder Realizar Esta conexión Siempre y cuando La licencia De su sistema De nóminas Sea profesional O PIMS Porque hay una licencia De estudiantes Y emprendedores Que para ellos Actualmente Esta conectividad No se encuentra De manera Nativa Ok Carolina nos dice A mi no me apareció La opción De establecer Conexión Con software Administrativo Recuerda Que Uno de los Primeros Pasos Carolina Es validar En el usuario Del sistema De nóminas Que se encuentre Habilitada La opción En los Parámetros Generales Que dice Establecer Conexión Con el software Administrativo Si esa opción No está Habilitada Como le mencioné Cuando le estaba Haciendo la explicación De esa primera Lámina Si esa opción No está Habilitada Ustedes Su usuario No va a poder Ver disponible Esa opción Entonces Por eso Es que Como primer Paso Está Verificar Que su usuario De nóminas Tenga esa opción Habilitada Fanny Nos dice Gracias Un gusto Fanny Carolina Si me Lograste Escuchar Si me Lograste La opción Tienen Tienen Que cerrar Completamente El sistema De nóminas Y Volver A ingresar En el sistema Para que tome Los cambios De permiso Que se le dio Al usuario De todas Formas Chévere Como bien Nos los indica Lo podemos ver Por una conexión Remota También De nada A la orden Recuerden que Estamos Para que Realicemos Acá Todas las consultas Y todas las dudas Que tengamos Así que Aprovechen Sin ningún Tipo de restricción Ni pena De realizar Las consultas Que sean necesarias Para eso Estamos acá Y para nosotros Es un gusto Hacernos La idea Es que De aquí Ustedes Puedan irse Con mayor Claridad Sobre este Proceso Y sobre Este Módulo El siguiente Paso Que vamos A realizar Es activar La integración Vamos A refrescar Un poco El paso Anterior El paso Anterior Lo que hicimos Fue Establecer La conexión De ambas Bases De datos Ahora En esta En este Paso Vamos a realizar La activación De la integración ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ir A la ruta Descrita En la leyenda Está en la parte Inferior De la lámina Vamos a ir Al menú Principal Y en la opción De compañías Vamos a ir A la última Descripción De opciones Que nos dice Activar Y desactivar Integración Una vez Presionemos Ese botón Nosotros Vamos a Visualizar Este cuadro Donde nos dice Que la compañía Que estamos Eligiendo No está Integrada Y Que si vamos A realizar Este proceso De establecer La conexión De integración Con el software Administrativo Presionamos Aceptar El sistema Nos va a solicitar Que le coloquemos El usuario Y clave Del software Administrativo ¿Qué les recomiendo? Les recomiendo Que utilicen El mismo Usuario Y clave Que utilizan Para el sistema De nóminas Lo utilicen Para El software Administrativo ¿Por qué? Porque cada vez Que ustedes Vayan a generar Una solicitud De pago Del sistema De nóminas Él le va a pedir Las credenciales Es decir El usuario Y clave Del sistema Administrativo Para poder Tener los permisos De generar Esa modificación O esa actualización O ese registro En la base De datos Del sistema Administrativo Es decir Acá Por ejemplo Yo en el Software Administrativo Uso El mismo Usuario Y clave Que en el Software De nóminas Y lo coloqué Una vez Colocado El usuario Y clave Del software Administrativo Presionamos Aceptar Y él Nos va a Mostrar Las compañías Que tenemos En el sistema Administrativo Nosotros vamos A seleccionar La compañía La cual Vamos a Integrar Con la compañía Donde estamos Ubicados En nuestro sistema De nóminas Es decir Si mi compañía Es De nóminas En la que estoy Trabajando Y realizando El paso De integración Es Galax Software Cuando Haga este Proceso Y el sistema Me muestre La siguiente Pantalla La compañía Que yo voy a Ubicar Del sistema Administrativo Debe ser Galax Software Es decir Integrar La misma Compañía Para que Los movimientos Que yo realice De mi empresa Galax Software De nóminas Cuando genere La solicitud De pago La registre En mi compañía Galax Software Que está En el sistema Administrativo Es decir Tenemos que asegurarnos Que estamos eligiendo La misma Compañía En la integración Para evitar Incongruencia En este caso Yo escogí La compañía Manuel Calderón Presionamos El botón Escoger Y él nos da Este mensaje Donde nos dice Se ha establecido La integración De la compañía Para charlas Del sistema De nóminas Con la compañía Manuel Calderón Del software Administrativo Presionamos Aceptar Referente A este punto Hay alguna duda Comentario Sugerencia Que quieran Compartir Por el chat Voy a ir Al chat Mándase Lectura De su Comentario Por favor Me escribe Fanny Nos dice Entonces En el Administrativo Se le debe Crear Al usuario De nómina Entonces En el Administrativo Se le debe Crear El usuario De nómina Pero Restringiéndole Ese acceso Solamente En la parte De pago No va a ser Necesario Que en el Usuario Del software Administrativo Usted Le haga Una restricción Para que Solo pueda Generar Solicitud De pago Porque Ya de manera Interna Está establecido Que la conexión Que va a tener El software De nómina Con el software Administrativo Es para Generar Únicamente Solicitudes De pago Ahora bien Comprendo Que Es posible Que Se esté Refiriendo A que Una persona De nómina Va a tener Acceso Al software Administrativo Para procesar Estas solicitudes De pago Entonces Si es en ese Caso Al que se Refiere Si Usted puede En el Usuario De De la Persona Que va a ingresar Al sistema Administrativo Pero que Pertenece A nómina Solamente Dejarle Habilitado La opción Para procesar Solicitudes De pago Y que El resto De las opciones Pues la tiene Inhabilitada Para generar Cualquier Tipo De De acción Si Me lograron Escuchar La señora Fanny Logro Escucharme Por favor Me pueden Confirmar Por el Chat El resto De los Participantes Perfecto Señora Fanny No Comprendo Perfectamente Su pregunta Solo que Es Comprensible Aclarar También La otra Parte Que puede Tener La interpretación De la Pregunta Por si acaso A alguno De los Participantes Le podía Surgir Esa duda También Dani Nos dice Todo bien Gracias Dani Por la Confirmación María Luisa Nos dice Todo claro Excelente Es decir Con el Punto Anterior No Presentan Algún Comentario Que Deseen Compartir Todo Todo Claro Avanzo Con la Explicación De De Este Punto Que Tenemos En Pantalla Puedo Avanzar Me Escuchan Bien Logra Ver Bien La Pantalla El Resto De Los Participantes Por Favor Me Pueden Confirmar José Jenny Irving Carolina Adrián Jenny Tiene Situaciones De Conectividad Adrián Nos dice Si Todo Bien Entonces Avanzamos Con la Explicación Del Siguiente Punto Que Consiste En Ingresar La Fecha De Inicio En El Sistema De Nómina Para El Uso De Las Solicitudes De Pago ¿Cómo Vamos A Hacer Esto Vamos A Ir A La Ruta Ubicada En La Leyenda De La Lámina Que Sería Menús Vamos A Ir Al Módulo De Parámetros Por La Opción De Parámetros De Compañía Por La Acción De Modificar Nosotros Vamos A Tener La Siguiente Pantalla Nos Vamos A Ubicar En La Primera Pestaña Que Dice Nómina Y Vamos A Ir A La Descripción Que Dice Fecha Inicio Uso De Solicitudes De Pago En Vacaciones Utilidades Pagos De Intereses Liquidaciones Y Anticipo De Prestaciones Bien Es Importante Que Ustedes Cuando Coloquen La Fecha De Inicio Para Generar Las Solicitudes De Pago De Estos Procesos Sea La Misma Fecha En La Que Ustedes Están Realizando La Integración Es 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 Nosotros Estamos Realizando La Integración Ahorita En El Mes De Septiembre Nosotros Deberíamos Indicar Que La Fecha De Inicio Para Generar Las Solicitudes De Pago Es A Partir Del 1 De Septiembre De 2020 Es Es Para Que Nosotros Podamos También Generar Solicitudes De Pago De Estos Procesos De Nómina Una Vez Que Nosotros Hayamos Colocado Esa Fecha Podemos Presionar El Botón Grabar Y De Esa Manera Queda Establecido Desde Cuando Y A Partir De Cuando Usted Va A Empezar A Generar Las Solicitudes De Pago De Esos Procesos Como Les Mencionaba Anteriormente Se Les Recomienda Que Sea En La Misma Fecha En La Cuando Usted Está Generando La Integración Alguna Duda Con La Activación De La Fecha De Inicio Para Generar Solicitudes De Pago Algún Comentario Que Quieran Compartir Referente A Ese Punto Por Favor Me Pueden Escribir Por El Chat Para Leer Sus Comentarios Vamos A Leer Los Comentarios José Nos Escribió Todo Bien Irving Todo Bien María Nos Dice Que Ninguna Duda Muchas Gracias María Por La Pronta Respuesta Agradezco Al Rector De Los Participantes Que También Por Favor Me Confirme Recuerde Que Ustedes Son Quienes Me Van Dando El Monitoreo De Si Me Están Escuchando Decirlo Están Viendo Si La Explicación Es Clara Si Hay Alguna Duda Para De Esa Manera Poder Ir Al Mismo Ritmo Que Ustedes Con La Explicación Carolina Nos Dice Sin duda Hasta Los Momentos Gracias Carolina Por La Confirmación Dani Todo A Uno Gracias Dani Jenny Por No te Preocupes Entendemos Actualmente Estas Situaciones Que Tenemos Con La Conectividad Internet Vamos A Explicar Entonces El Paso De Insertar La Solicitud De Pago Desde Este Punto Es Donde Empieza Como Nuestro Proceso Que Habitualmente Vamos A Realizar Es La Función Que Queremos Obtener Los Pasos Anteriores Fueron Los Pasos Que Se Realizan Una Sola V Que Es Para Generar La Configuración Para Establecer Este Funcionamiento Del Cual Deseamos Disfrutar Que Es Generar Las Solicitudes De Pago Desde Aquí Partimos Entonces Con El Funcionamiento Que Nosotros Vamos A Utilizar Habitualmente En Nuestro Sistema De Nombres Que Es Insertar La Solicitud De Pago Esto Tiene Como Objetivo Este Paso Mostrar Cómo Se Inserta La Solicitud De Pago Ese Es El Objetivo De Este Paso Mostrar Cómo Se Hace Nosotros Nos Vamos A Ubicar En La Ruta Indicada En La Leyenda De De La Lámina Que Sería Menú Principal Vamos A Ir Al Módulo Que Dice Solicitud De Pago Este Módulo Se Le Hace Visible Ustedes Una Vez Que Ya Han Realizado Todos Los Pasos Anteriormente Mencionados Una Vez Nosotros Estemos En Esta En Este Módulo Módulo De Solicitud De Pago Nos Vamos A Ubicar En La Opción De Insertar El Sistema Nos Va A Mostrar La Siguiente Pantalla Nosotros Vamos A Desplegar Con El Filtro Para Seleccionar El Proceso Del Cual Nosotros Vamos A Generar Una Solicitud De Pago Ok Y Tenemos Cálculo De Nóminas Los Cálculos De Nóminas Serían Los Procesos De Nóminas Ordinarios O Nóminas Especiales Ok Y De Resto Tenemos Cada Uno De Los Procesos Que Específicamente Podemos Utilizar En El Módulo Del Sistema De Nóminas Que Serían Vacaciones Utilidades Pagos De Intereses Liquidaciones Adelanto De Vacación De Acuerdo Al Proceso Que Usted Realizó Usted Va A Seleccionarlo Va A Presionar El Botón Seleccionar Y De Esa Manera Usted Va A Generar La Solicitud De Pago Que Es Importante Que Tengan En Cuento Cuando Van A Insertar Una Solicitud De Pago Que La Solicitud De Pago Se Realiza Con La Último Con El Último Proceso Que Usted Pasó Al Histórico Pasó Al Histórico Es Es decir Usted Hizo La Nómina De La Primera Quincena De Septiembre La Pasó Al Histórico Inmediatamente Debe Ir A Esta Opción Seleccionar La Opción De Cálculo De Nómina Seleccionarla Y Generar La Solicitud De Pago Porque Porque Si usted Pasó La Nómina De La Primera Quincena De Septiembre Y No Generó La Solicitud De Pago Cuando Realice El Cálculo De La Segunda Quincena De Septiembre Y La Pase Histórico Y Vaya Generar La Solicitud De Pago De Los Cálculos De Nómina El Sistema Le Va A Habilitar Solamente La Solicitud De Pago Del Último Proceso Pasado Histórico No Del Anterior Queda Solapado El Anterior Entonces Muy Importante Que Si Ustedes Van Empezar A Generar Solicitud De Pago Proceso Que Haya Pasado Al Histórico Proceso Que Usted Inmediatamente Generó La Solicitud De Pago Usted También Va A Poder Generar Informes De Solicitud De Pago Para Poder Identificar A Que Proceso Corresponde El Número De Solicitud De Pago Asociado Al Mín Ok Una Vez Que Usted Inserta La Solicitud De Pago Seguidamente De Este Proceso Que Usted Ya Seleccionó Cuál Es La Solicitud De Pago Que Va A Generar Va A Tener La Siguiente Pantalla Donde Le Va A Mostrar El Proceso Que Tienen El Histórico Y Que Está Habilitado Para Que Usted Pueda Generar La Solicitud De Pago Él Le Va A Mostrar La Fecha Usted Va A Colocar Una Observación Es decir A Que Corresponde Esa Solicitud De Pago Que Usted Va A Procesar Y A Enviar A La Base De Datos Del Sistema Administrativo En Este Caso La Nómina Que Se Realizó Fue Una Nómina Especial De Comisiones Entonces Acá Se Coloca Comisiones Agosto Se Tilda El Campo Que Se Encuentra Acá Una Vez Tildado Ese Campo El Sistema Nos Va A Solicitar El Usuario Clave Del Sistema Administrativo Ok Es decir Usted Cada Vez Que Genere Una Solicitud De Pago El Sistema Le Va A Solicitar Usuario Clave Del Sistema Administrativo Se la Coloca Y Presiona Aceptar Y Él Nos Va A Indicar El Cuadro Donde Nos Va A Mencionar A Qué Número Corresponde La Solicitud De Pago Que Está Generando Y Si Fue Generada Y Enviada Con Éxito Al Sistema Administrativo Ok Usted Presiona Aceptar Ahora Fíjense Le Quiero Mostrar Algo Para Que Estén Atentos Acá Tenemos Una Serie De Descripciones Verdad Que Nos Dice Nómina Elegible Para La Solicitud De Pago Es Decir Cuando Acá Ustedes Vean En la Descripción Que Acá Se Muestra Está De Este Color Gris Que Parece Plateado Que Normalmente Se Utiliza Cuando Escribimos Quiere Decir Que Esta Nómina Es Elegible Para Solicitud De Pago Que Quiere Decir Que Usted La Puede Seleccionar Y Generar Una Solicitud De Pago Cuando Esta Descripción Que Estallada En Color Rojo Quiere Decir Que La Última Nómina Del Histórico Y No Ha Generado Solicitud De Pago Más Ya Tiene Otra Nómina De Impulso Que Quiere Decir Que Esta Solicitud De Pago Que Está Acá No Ha Sido Generada Y Que Ya Tiene En Su Sistema De Nómina Otro Proceso Calculado Y Abierto Entonces Por Eso Se Lo A la Brevedad Posible Procese Esa Solicitud De Pago Porque Ya Tiene Un Cálculo De Nómina Realizado Entonces Como Ya Dijimos Anteriormente Si Usted Pasa Esa Nómina Al Histórico También Y No Generó La Solicitud De Pago De La Anterior Que Tenía No Va A Poder Generar La Anterior Sino La Última Que Tiene En Histórico Claro Hay Formas De Retros Reversando Todo Pero Sería Muy Engorroso Hacer Por Eso Es Que Estar Muy Pendiente De Para Cuando La Leyenda De La Descripción Se Encuentra En Este Color Gris Que Está Acá Dice Esta Nómina Ya Generó Solicitud De Pago Entonces Cuando Usted Vea Que Ya Se Encuentre En Este Color Quiere Decir Que Ese Proceso Ya Se Generó La Solicitud Pago Entonces Para Esto Son Esta Leyenda Para Entonces Estar Ubicado De Todas Las Nóminas Que Podemos Tener Acá Como Descripción Para Las Solicitudes De Pago Bien Este Sería El Proceso De Generar La Solicitud De Pago Que Viene Atado Al Insertar Una Solicitud De Pago Ok ¿Hay Alguna Duda Con Estos Pasos Algún Comentario Alguna Aclaratoria Que Le Pueda Realizar Porque Ciertamente Hice La Explicación De Dos Láminas Porque Es Un Proceso Que Se Viene Unido Entonces Puede Hacerse Extenso La Explicación Y Es Muy Probable Que Hayan Cosas Que Sea Posible Aclaremos En Este Momento Por Favor Me Pueden Comentar Por El Chat Estoy En Chat Para Hacer Lectura De Los Mismos Una Vez Ustedes Lo Realicen Esos Comentarios Yo Avanzo Con La Explicación De Del Siguiente Punto Estoy Atento El Chat Por Favor Me Confirmen María Luisa No Dice Está Claro Adrián Todo Bien Pani Todo Bien Dani Bien Chévere Esto Quiere Decir Que Me Están Escuchando Claramente A La Explicación Dada Y Nos Dice Todo Bien Como Confirmación Genial En Este Caso Voy A Avanzar Con La Explicación Del Siguiente Punto Si La Duda En Este Momento No Le Surgió Y Le Surge Después O Algún Comentario Real Se Por El Chat Para Ellos Estamos De Verdad Que Lo Hacemos Con Mucho Gusto Y Esa 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 Duda Que Tengamos Mucho Por Muy Sencillo Que Parezca Realizar Esa Consulta José Nos Dice Todo Bien Hasta Este Paso Gracias José Vamos Al Siguiente Punto Que Es Generar Archivo Bancario Y Comprobante Paso Es Un Beneficio Que Tenemos Asociado Al Generar La Solicitud De Pago Porque Es Un Beneficio Porque En El Momento Que Generamos La Solicitud De Pago El Sistema En Ese Mismo Momento Nos Indica Si Nos Deseamos Aprovechar Esa Oportunidad Para Generar De Una Vez El Archivo Plano TXT Que Se Sube Al Banc Para Hacer El Abono De Nómina O El Abono Del Proceso Que Usted Haya Realizado Y Si Deseamos Continuado A Eso Es Una Una Vez Generado De Archivo TXT De Banc Deseamos Generar También De Una Vez El Archivo TXT Del Comprobante Contado De Ese Proceso Que Está Atado A La Solicitud De Pago Vamos A Poner Un Ejemplo Vamos A Poner Un Ejemplo Hicimos La Nómina De La Primera Quincena Del Mes De Septiembre Y Esa Nómina Se Va Que Se Va A Cancelar Por 500 Millones De Bolívar Por Ponerme Ejemplo Cuando Generamos Esa Solicitud De Pago Ese Movimiento Bancario Va Viajar Al Sistema Administrativo Donde Va A Estar Pendiente Por Procesar En Sistema Administrativo Una Salida De Banco O De Caja Por 500 Millones De Bolívares Motivado A El Pago De Una Nomina Cuando Generamos Esa Solicitud De Pago Nosotros Podemos Generar De Una Vez El Archivo Bancario Donde Está Lo Que Se Va A Depositar En La Cuenta De Cada Trabajador Que Conforma Esos 500 Millones De Y Podemos Generar De Una Vez El Comprobante Contable Que Sería El Asiento Que Trae El Archivo Donde Nos Dice Cuánto Es El Gasto Por Concepto De Sueldo Cuánto Es El Pasivo Por Las Retenciones Cuánto Es El Pasivo O Gasto Por Los Aportes Cuatronales Bien Esos Archivos Nosotros Podemos Generarlo En El Momento Que Generamos La Solicitud De Pago De Una Vez O Podemos Hacerlo Posteriormente Es Es Bueno En Ese Momento Generé La Solicitud De Pago Pero No Deseo Generar Esos Archivos Entonces Podemos Generar Esos Archivos Posteriormente A Través De El Número De La Solicitud De Pago Es Es La Solicitud De Pago De Esa Primera Quincena De Septiembre Es La Número 14 Entonces A Través De Esa Solicitud De Pago Número 14 Podemos Generar Nuevamente O Posteriormente El Archivo Del Abono De Nómina Y El Archivo Del Comprobante Contable Esta Explicación Es una Explicación Teórica Sobre Este Punto Que Es el Que Le voy A Indicar Cuáles Serían Los Pasos A Realizar Para Generar Esos Archivos Y Una Una Vez Generada La Solicitud De Pago Y Nos De Este Mensaje Generar Archivo Bancario Comprobante Contable Nosotros Vamos A ver La Siguiente Pantalla En La Cual Nosotros Vamos A Indicar La Fecha De Abono De Ese Proceso De Nómina El Nombre Del Formato Del Banco Ya Él No Lo Trae Porque Eso Ya Está Configurado En Su Compañía De Cuál Es El Banco Por El Cuál Ustedes Realizan El Abono De La Nómina Solamente Colocamos La Fecha En La Que Se Libera El Pago Y La Ruta De Generación La Ruta De Generación Es La Ruta Donde Se Va A Guardar Ese Archivo Que Puede Ser En El Escritorio O En Una Carpetita Que Usted Ya Creó Que La Primera Quincena Y Una Vez Que Presionemos Grabar Que Se Guardó El Archivo De Nómina Él Nos Va A Preguntar Si Deseamos Generar El Archivo Contable Asociado A Esta Solicitud De Pago Le Decimos Que Si Y Nos Va A Mostrar La Pantalla Para Generar El Reporte Del Comprobante Contable Dentro De Los Primeros Aspectos Que Nosotros Seleccionamos Para Que Se Generen Esos Asientos Si Vamos A Generar Los Conceptos En ese Momento De Apartado De Ince De Aportes Patronales De Conceptos De Prestaciones O De Provision Dependiendo Del Proceso Usted Selecciona El Que Corresponde Una Vez Llenado Ese Campo Usted Va A Colocar La Fecha Del Comprobante Que Debe Ser En Concordancia A La Misma Fecha En La Cuál Se Va A Abonar O Liberar El Depósito De Ese Pago De Proceso De Nombre Va A Seleccionar La Ruta Donde Se Va A Guardar Ese Archivo TXT Bancario TXT Del Comprobante Contable Perdón Que Se Va A Subida Al Sistema Administrativo Va Seleccionar El Tipo De Comprobante Que Está Generando Aquí Tenemos Lo Que Ya Están Preestablecido En El Sistema Puede Elegir Cuentas Por Cobrar O Un Archivo De Importación Te Va A Elegir El Motivo Que Identifica Ese Comprobante Si Alguno De Los Que Está Sugerido Ahí No Lo Quiere Seleccionar Sino Algún Otro Se Puede Insertar Es Nueva Descripción Que Archivo De Comprobante Contable Una Vez Seleccionado Eso Podemos Presionar El Botón Grabar Y Se Genera Nuestro Archivo De Comprobante Contable Que Se Guarda En La Ruta Donde Le Indicamos Ese Archivo Nosotros Vamos Al Sistema Administrativo Contable O Al Sistema Contable Y En Las Opciones De Contabilidad Importamos Ese Comprobante Que Se Cruza Con El Movimiento Bancario Que Se Registró Bien Algún Comentario O Duda Respecto A La Explicación De Este Punto Fanny Nos Contesta Todo Bien El Resto De Los Participantes Por Favor Me Pueden Confirmar Gracias Fanny Por La Pronta Respuesta Irving Nos Dice Todo Bien Dani Nos Dice Todo Bien María Luisa Nos Dice Todo Claro Genial María Luisa Genial El Resto De Los Participantes Por Favor Me Confirma Para Explicar El Siguiente Punto Bien José Nos Dice Todo Bien Genial Entonces Vamos Con La Explicación Del Siguiente Paso El Siguiente Paso Es Seleccionar La Solicitud De Pago Este Paso Lo Vamos A Hacer En El Sistema Administrativo Cuando Vamos A Procesar La Solicitud De Pago Es 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 Vamos A Confirmar Ese Registro Del Movimiento Que Se Generó Desde El Sistema De Norte El Primer Paso Que Vamos A Hacer Es Seleccionar La Solicitud De Pago Ubicado En El Sistema Administrativo Vamos Vamos Ir A La Ruta Que Se Menciona En La Leyenda De Esta Lámina Es Menú Vamos A El Módulo De Bancos Y En La Opción Solicitud De Pago Vamos A Hacer Click Y Vamos A Presionar La Acción De Procesar Ok Una Vez Presionemos Ese Botón El Sistema Nos Va A Mostrar En La Siguiente Pantalla Que Nos Permite Mostrar Las Solicitudes De Pago Que Están En El Sistema Administrativo Ok Y Que Podemos Utilizar Los Filtros De Búsqueda De Esa Solicitud De Pago Es Es decir Podemos Colocar El Número De La Solicitud De Pago Cuando La Generamos El Sistema De Nómina Y Nos Mostró Que Número Era Si Nosotros Tomamos Nota De Ella Lo Podemos Colocar Acá Y Presionar Buscar O Por Fechas Vamos Colocar La Fecha Y Presionar Buscar Nos Va A Mostrar Todas Las Solicitudes De Pago Correspondiente A Esa Fecha O Por Forma De Pago La Más Habitual De Utilizar Es Por Forma De Pago Seleccionamos Nuestra Forma De Pago En Este Caso Seleccionamos La Opción De Transferencia Y Presionamos Buscar Y El Sistema Nos Va A Mostrar Las Solicitudes De Pago Que Están En El Sistema Administrativo Por Transferencia Vamos A Ubicar La Solicitud De Pago Que Vamos A Procesar En Este Caso Es La Solicitud De Pago Que Corresponde A La Observación Que Le Colocamos Comisiones Y Que Trataba El Número De Solicitud 14 Una Vez Realizado Esto Vamos A Presionar El Botón Insertar Cuando Presionamos El Botón Insertar Automáticamente De Manera Inmediata Nos Va A Llevar A La Siguiente Pantalla Donde Nos Va A Mostrar El Número De La Solicitud De Pago Que Vamos A Procesar La Observación Que Contiene La Fecha Del Movimiento La Forma De Pago Nosotros Que Vamos A Hacer Nosotros Vamos A Llenar El Registro De La Fecha De Movimiento Vamos A Colocar Los Datos De La Cuenta Bancaria O Del Banco De Donde Va A Salir Los Fondos De Ese Dinero Para Pagar Ese Proceso De Nómina En Este Caso Elegimos Caja Principal Porque No Tenemos Por Decir Ningún Banco En Específico Registrado Para Realizar El Pago De La Nómina Los Fondos Vienen De Distintos Bancos Pero Si Es De Un Mismo Banco De Un Solo Banco Van Corresponde Usted Va A Elegir Acá Esa Entidad Bancaria De Donde Va A Salir El Dinero De Su Compañía Es Si Su Compañía Saca El Dinero De Los Fondos Desde Banco Provincial Usted Va A Seleccionar Acá El Banco Provincial O El Banco De Donde Va A Sacar Los Fondos Para Pagar Ese Proceso Ese Banco Ya Debe Cargado Previamente En Su Sistema Administrativo Luego De Elegir El Banco Usted Va A Elegir Cuál Es El Motivo De La Salida De Los Fondos De Su Cuento En Este Caso Seleccionamos Y Que Dice Egreso Por Transferencia Usted Puede Tener Otro Motivo Que Quizás Diga Nómina Por Pagar Liquidación Por Pagar Vacación Vacaciones Que No Puede Ir Creando Aquí Tomamos El Que Ya Estaba Creado Que Era Egreso Por Transferencia Acá Abajo No Va A Mostrar El Monto Correspondiente A Procesar Por Ese Solicito De Pago Es decir Por Esa Salida De Dinero Aquí Van Estar Todo Lo Que Van A Hacer Por Transferencia Lo Seleccionamos Y Una Vez Seleccionado Presionamos El Botón Procesar Cuando Lo Hacemos El Sistema Nos Va A Mostrar El Siguiente Cuadro O Pantalla Donde Nosotros Acá Podemos Colocar El Número De Referencia De La Transferencia Que Se Se Realizó Es Es Cuando Usted Fue A Suportar Del Banco Provincial Y Le Libero El Abono De La Nómina Esa Transferencia Ese 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 Abono Le Dio Un Número De Referencia Usted Puede Colocar Ese Número De Referencia Acá Donde Dice El Número De Documento Eso Es Como Para Tener Un Control Más Exacto Si Usted Lo Desea Manejar De esa Forma Si No Usted Le Colocó Un Número Correlativo O Un Número De Identificación Que Usted Considere Correspondiente Para Su Control Interno Una Vez Colocado Ese Número De Identificación Presionamos El Botón Continuar Y Nos Dice Fin Del Proceso De Esta Manera Ya Nos Queda Procesado El Movimiento Bancario Correspondiente Al Pago De Esta Número Es Si Ya Nuestro Sistema Administrativo Quedó Registrado De Qué Banco Salió Los Fondos Y Cuánto Dinero Salió Y Por Qué Motivo En Qué Fecha Y Eso A su vez Tiene Atado Un Asiento Contable Por Las Partidas De De Las Cuentas Bancarias Y Del Motivo De Del Procesamiento Administrativo Que Está Generando De Esta Solicitud De Pago Una Vez Ya Procesado Cerramos Este Proceso De Esta Solicitud De Pago Que Realizamos Alguna Duda Con Respecto Al Paso De Procesar Solicitud De Pago Algún Comentario Que Quieran Realizar Recuerden Que Esto Se Realiza Del Sistema Administrativo Por Favor Me Escriben Por El Chat Si Lograron Escucharme Mariano Dice Hasta Ahora Todo Bien José Ninguna Duda Por Favor El Resto De Los Participantes Me Pueden Confirmar También Muchas Gracias A Los Que Ya Lo Hicieron El Resto De Los Participantes Carolina Me Dice Todo Claro Adrián Todo Bien Ya No Dice Todo Bien El Resto Logra Escucharme Me Confirma Dani Irving Lady Wendy Todo Bien Cuando Hago El Proceso Espero Todo Me Sala Bien Todo Te Va A Salir Bien De Toda Forma Si Requieres Un Acompañamiento En Ese Momento Puedes Contactarnos También A Nuestro Equipo De Soporte De Nómino A través De Una Llamada Telefónica Ellos Se Conectan Vía Remoto Y Pueden Hacerle El Acompañamiento O A Través De Nosotros Del Área De Consultoría Nos Escriben Nos Contactan Y Nosotros Le Brindamos El Acompañamiento Irving Nos Dice Todo Bien Gracias Irving Chévere Entonces Vamos A Explicar El Siguiente Punto Siguiente Punto Es Anular Movimiento Bancario En El Caso De Anular El Movimiento Bancario Lo Realizamos Evidentemente Cuando Procesamos Procesamos Una Solicitud De Pago En El Sistema Administrativo Y Por Alguna Razón Existió Algo Que Nos Indica Que Debemos De Echar Ese Proceso Para Tras De Retroceder Reversar Ese Proceso Para Hacerlo En El Sistema Administrativo Solamente Se Puede Anular La Solicitud De Pago Una Vez Procesada Para Hacerlo Nosotros Nos Vamos A Ubicar En La Misma Ruta Donde Estamos En El Sistema Administrativo Es Menú Banco Solicitud De Pago Pero Esta vez Vamos A Tomar La Opción De Anular Movimiento Generados Una Vez Presionado Esta Opción Él Nos Va A Mostrar Cada Una De Las Solicitudes De Pago Procesadas Y La Fecha Nosotros Vamos A Ubicar La Solicitud De Pago Que Deseamos Anular Debemos De Validar Que El Estatuto De Esa Solicitud De Pago En Efecto Se En Cuentro Procesada Ubica Esa Solicitud De Pago Vamos A Suponer En Este Caso Fue La Número 14 Que Registramos Vamos A Confirmar De Que Se Encuentre Tildado Donde Dice Procesados Y Vamos A Tildar Donde Dice Anular Y Que Corresponda A Solicitud De Pago Que Deseamos Realmente Reversar Presionamos El Botón Anular Y Él Nos Consulta Está Seguro Que Desea Anular El Movimiento Bancario Generado Por Esta Solicitud De Pago Número 27 Es La Identificación Del Documento Que Decimos Que Si Y Nos Dice Operación Efectuada Correctamente Es Nos Reversó La Operación Que Realizamos Cuando Procesamos La Solicitud De Pago Este Proceso De Anular Movimiento Generado Lo Debemos Realizar Antes De Eliminar La Solicitud De Pago Del Sistema De Nómina Es decir Si Nosotros Anulamos El Movimiento Bancario Vamos A Tener Habilitada La Posibilidad En El Sistema De Nómina De Eliminar Esta Solicitud De Pago Para Poder Reversar Como Que Todo El Proceso Y Hacerlo Nuevamente Bien Entonces Una Vez Que Anulemos El Movimiento Bancario Podemos Ir A Nuestro Sistema De Nómina A Eliminar La Solicitud De Pago Como Lo Hacemos Nos Ubicamos En La Ruta Indicada En La Leyenda De Esta Lámina Que Es Menú Principal En El Módulo De Solicitud De Pago Vamos A Ir A La Opción Eliminar Última Solicitud De Pago Y Nos Dice Desea Eliminar La Solicitud De Pago Número 14 Generada Por Cálculo De Nómina Con Fecha Tal Le Decimos Que Si Entonces Fíjense La Opción Le Da Una Descripción Donde Le Da Un Indicio Bien Importante Que Nos Dice Eliminar Última Solicitud De Pago Es decir Se Nos Va A Permitir Eliminar Solicitud De Pago Pero La Última Es decir Si Nosotros Hicimos La Solicitud De Pago De La Primera Quincena De Septiembre Y De La Segunda Quincena De Septiembre Y Vamos A Reversar La Solicitud De Pago Cuando La Eliminemos El No Va Permitir Eliminar La Segunda Quincena De Septiembre Es decir No Vamos A Poder Ir A La Anterior ¿Qué Quiere Decir Esto Si Yo Tengo La Solicitud De Pago Número 12 Que Es La Que Deseo Eliminar Pero Ya Generado Hasta La Número 14 ¿Qué Debo Hacer? Anular La Solicitud De Pago 14 Eliminar La 14 Luego Anular La Solicitud De Pago Número 13 Eliminar La Solicitud De Pago Número 13 Luego Anular La Solicitud De Pago Número 12 Y En Ese Momento Es Que No Va Quedar Habilitado Para Eliminar La Solicitud De Pago Número 12 Ok Ser Muy Atentos Con Eso Muy Muy Pendientes Que Eso No Les Ocurra También Es Muy Atípico Que Todo Le Pueda Ocurrir A Algo Pero Es Bueno De Toda Forma Tener Esa Aclaratoria Porque No Estamos Exentos De Que Alguien Le Pueda Pasar Una Vez Eliminada Esta Solicitud De Pago Decimos Que Si Nos Va A Solicitar El Usuario Y Clave Del Sistema Administrativo Para Poder Eliminar La Solicitud De Pago Y Nos Va A Indicar Que La Solicitud De Pago Se Que Tenemos Disponible Para La Solicitud De Pago Si Hay Alguna Duda Algún Comentario Con Este Paso De Anular O Eliminar Solicitudes De Pago Por Favor Me Pueden Escribir Por El Chat Para Hacer Lectura De Sus Consultas Por Favor Me Pueden Indicar Todo Bien Nos Dice Irving El Resto De Los Participantes Logro Escuchar La Explicación Pueden Por Favor Apoyarme Con Su Confirmación Si Tienen Alguna Duda Es Grato Para Nosotros Conocerla Y Poder Atenderla En Este Momento Todo Bien María Luisa No Dice Ninguna Duda Irving Todo Bien José No Dice Si Está Todo Claro Gracias A Los Participantes Que Me Confirmaron Rápidamente Le Agradezco También Al Resto De Los Participantes Que Lo Hagan Para Saber Que Lograron Escucharme Y Que Estamos Abiertos A Saber Si Quieren Dar Alguna Sugerencia Algún Requerimiento Inclusive Si Si desean Algún Testimonial Sería Genial También Algún Comentario Que Quieran Compartir De Alguna U Otra Cosa Porque Ya Este Sería El Último Punto A Explicar En El Desarrollo De La Presentación No Ha Terminado La Charla Porque Vamos A Ir Ahora Al Sistema De Nómina Y Al Administrativo Hacer 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 Demostración De Cada Uno De Estos Pasos Pero Primero Me Gostaría Tener De Ustedes Sus Comentarios Alguna Sugerencia Recomendación O Si Avanzo Con La Demostración En El Sistema Por Favor Me Confirman Carolina Dani Lady Wendy Todo Bien Nos Dice Si Todo Claro Puedes Avanzar Genial Entonces Voy A Ir Al Sistema De Nómina Hacer La Demostración Wendy Nos Dice Todo Claro Audio Bien Recuerden Que Pueden Ir Dejando Sus Corregos Electrónicos Pero Vamos A ir Al Sistema Mientras A Realizar La Demostración En El Sistema Ok Vamos A ir A Realizar La Demostración En El Sistema Vamos Con El Primer Paso El Primer Paso Es Validar De Que Se Encuentre Habilitada En El Usuario De Nómina La Opción Para Establecer La Conexión Con El Software Administrativo Vamos A Ir A Menú Seguridad Está Un Poco Un Poco La La Opción Vamos A Esperar Un Poco Que El Sistema Está Cargando Esa 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 Conectividad De Mi Red Del Computador No Propiamente Del Sistema Como Tengo Muchas Aplicaciones Abiertas Aquí Lo Tenemos Estamos En Menú Seguridad Voy A Ubicar El Usuario Con El Conexión De La Bases De Datos Presiona El Botón Modificar Voy A Ubicar El Módulo De Parámetros Parámetros Generales Y Fíjense Está Inhabilitado Este Camp Quiere Decir Que Si Está Inhabilitado Mi Usuario No Va Poder Ver En El Sistema Esta Opción Entonces Para Poder Visualizar La Y Establecer La Conexión Debemos De Habilitar Lo Presionamos Presionamos Modificar Y Salir Y Fíjense Nos Dice Los Cambios Surtirán Efecto La Próxima Vez Que Inicie Sesión En El Sistema Es Es Debo Cerrar Completamente El Sistema Y Abrirlo Nuevamente Para Poder Disfrutar De Los Cambios Porque Fíjense Si yo Me voy A esa Opción Menú Parámetros Parámetros Generales Ok Voy Voy Entonces A Cerrar Lo Voy A Minimizar Todo Vamos a ir Nuevamente Al Sistema De Nómina Sistema Solo Puedes En En La Página De Caja Estamos Iniciando Sesión Nuevamente En El Sistema Me Voy A Posicionar En La Compañía Con La Cual Voy A Establecer La Conexión De La Integración Que Se Hace Por Compañía Posiciono En Compañía Para Charlas Activamos El Modo Avanzado Para Tenerlo Disponible Vamos A Menús Parámetros Parámetros Generales Y Aquí Tenemos La Opción Que Dice Establecer Conexión Con El Software Administrativo Vamos A Presionar Esta Opción Y Nos Da El Mesaje Deseamos Modificar La Conexión Actual Con El Software Administrativo Le Decimos Que Si Fíjense El Acá En El Nombre Del Servidor Nos Trae Uno Como Referencia Es decir Donde Está La Instancia Que En La Instancia La Ruta De Ubicación Donde Se Encuentra El Servidor Y La Base De Datos Del Sistema Administrativo Fíjense Cuando Presionamos Los Tres Puntos A Mí Me Sugiere Dos Ubicaciones De Donde Está Es Decir Dos Ubicaciones De Servidores Y De Base De Datos Para Yo Tener La Certeza Como Usuario De Cuál Es La Ubicación Que Debo Seleccionar Vamos Vamos A Ir A Discolocarse A Archivos De Programa A Galact A Galact Software Galact Vamos A Galact A La Carpeta Que Dice SAO Que Corresponde Al Sistema Administrativo Y Vamos A Buscar Este Archivo Que Está Identificado SAO DB Quiere decir Base De Datos Esto es Lo que Conocemos Como El Archivo .in Ok En Este Archivo Nosotros Lo Vamos A Abrir Y Este Archivo Nos Indica Cuál Es El Servidor Donde Está La Base De Datos Del Sistema Administrativo Entonces Acá Nos Las Indica La Podemos Copiar Verdad Y Pegar Acá Directamente O Simplemente Como Ya Sabemos Cuál Es La Comparamos Y La Seleccionamos Acá Y Presionamos Escoger Esa Ruta Esa Ruta Se Las Voy A Copiar Y Se Las Voy A Enviar Por El Chat Donde Donde Pueden Ubicar El Archive Para Ver Esa Ubicación De Del Servidor De La Base De Datos Como La Base De Datos Y El Servidor De Mi Sistema Administrativo Se Encuentra En El Mismo Computador De Donde Estoy Realizando Esta Conexión Voy A Hacer La Autenticación Por Windows Es La Primera Opción Presiono El La Conexión Donde Nos Indica Bueno Que Se Ha Establecido La Conexión Con El Software Administrativo El En Ese Momento Cierra La Aplicación Para Que Nosotros Volvamos A Ingresar Y Estoy Entonces Colocando Mi Usuario Clave Del Sistema De Nómina Para Realizar El Siguiente Paso Esta Es La Compañía Que Vamos A Integrar Vamos A Integrar Nuestra Compañía El Paso Que Sigue Es Compañía Activar Y Desactivar Integración Nos Da Un Mensaje Nos Va A Solicitar El Usuario Y Clave Sistema Sistema Administrativo Lo Coloco El Mismo Para Ambos Para No Confundirme Y Él Me Indica Cuáles Son Las Compañías Que Tengo Disponible En el Sistema Administrativo Y Cuál Deseo Seleccionar Para Integrar Con La Que Estoy En este Momento Posicionado Para La Integración Entonces Vamos a Elegir Empresa De Prueba Presionamos Escoger Y Nos Dice Se Ha Establecido La Integración De La Compañía Para Charlas Que Es La Compañía Donde Estamos Ubicados En el Sistema De Nómina Fíjense Acá Abajo Compañía Para Charlas Del Sistema De Nómina Con La Compañía Empresa De Prueba Del Software Administrativo Que Fue La Que Seleccionamos Presionamos Aceptar De Esa Manera Ya Nuestra Integración Del Software De Estas Compañías Que Ha Realizado Es Si Esto Hay Que Realizarlo Por Cada Compañía Este Proceso Pero Se Realiza Solo Una V La Primera Vez Que Va Activar La Integración Luego Que Nos Queda Nos Queda Indicarle Los Parámetros De Compañía A Partir De Cuando Vamos A Iniciar La Generación De Solicitudes De Pago De Los Procesos De Vacaciones Utilidades Liquidaciones Pago De Intereses Anticipos De Prestaciones Entonces Vamos A Menús Parámetros Parámetros De Compañía Por La Acción De Modificar Nos Vamos A Ubicar En La Primera Pestaña Que Dice Nómina Acá Abajo Vamos A La Descripción De La Fecha De Inicio De Solicitud De Pago Vamos A Colocarle Que Vamos A Iniciar Generación De Solicitud De Pago A Partir De El Primero De Septiembre O De Dos De Septiembre La Fecha En Que Estamos Presionamos Grabar Ya Tenemos Acá Disponible La Opción De Solicitud De Pago Bien Ahora Que Vamos A Hacer Un Cálculo De Nómina Por Ejemplo Yo tengo Aquí Pendiente Por Calcular La Primera Nómina De Octubre Ya Tengo En Histórico El Mes De Septiembre Aquí Bueno Me Está Pidiendo Esto No Tiene Que Ver Con El Contenido Pero Se Lo Voy A Explicar Porque Son Pantallas Que Me Está Dando El Sistema Para Que Se Debe Esto Que Me Está Mostrando Acá Es Porque Dentro De Esa Nómina Tengo Un Concepto Se Calcula Con Una Función Que El Función De Un Valor De Cambio Yo Le Voy A Colocar Aquí Una Tasa Referencial 341 400 341 400 Presiono Grabar Y Calculo Mi Nómina Vamos A Ver Esa Nómina Que Se Generó No Es Parte De Este Proceso Pero Es Lo Que Habitualmente Hacemos Antes De Generar Una Solicitud De Pago Calculamos Nómina Fíjense Es Esa Pantalla Que Salió Solicitándome Un Valor De Una Tasa Es Porque Tengo Este Concepto Para Que Se Genere En El Sistema De Manera Automática El 156 Que Es Bono En Divisa Un Concepto Que Tiene Anclado Un Valor Del Cambio Y Que Este Trabajador Tiene Asignado Una Cantidad De Divisa A Recibir De Manera Quincenal En Función Del Valor De Una Tasa De Cambio Y Acá Me Hizo El Cálculo Correspondiente Ok Ya Tenemos Nuestro Proceso De Nómina Ya Lo Chequeamos Todo Está Bien Pasamos Al Histórico La Nómina Y Una Vez Que Tengamos Nuestra Nómina En Histórico Inmediatamente Que Debemos De Hacer Generar Nuestra Solicitud De Pago ¿Cómo Lo Hacemos? Vamos A la Opción Solicitud De Pago Insertar Aquí Selecciono El Proceso De Nómina Que Pasé Al Histórico En Este Caso Fue Cálculo De Nómina Porque Hice Fue Una Nómina Ordinaria O Ya Sea Una Nómina De Tique O Una Nómina Especial Eso Corresponde A Cálculos De Nómina Vamos A Cálculo De Nómina Seleccionar Y Fíjense Él Me Muestra Acá Las Solicitudes De Pago Que Tengo Pendiente Por Procesar Y Que Puedo Generar Ok Entonces Tengo La Primera Quincena De Octubre Tengo Unas Nóminas Que Pasé Al Histórico Pero Que Corresponden Al Mismo Mes Y Acá Vamos A Seleccionar La Solicitud De Pago Que Vamos A Generar Nómina De Prueba Empleado Quincenal Primera Quincena De Octubre La Seleccionamos Colocamos En Observación Primera Quincena De Octubre 2020 Presionamos Grabar Nos va a Solicitar El Usuario Y Clave Del Sistema Administrativo Colocamos Manuel Y Clave Del Sistema Administrativo Y Nos Dice Que La Solicitud De Pago De Cálculo De Nómina Fue Generada Y Enviada Con Éxito Al Sistema Administrativo Nos Indica A Que Número De Solicitud De Pago Está Asociado Nos Dice Que El Número 24 Presionamos Aceptar Nos Pregunta Si Deseamos Generar El Archivo Para Banco De La Nómina Realizada Le Podemos Decir Que Si Para Generarlo De Una Vez Y Y Aquí Le Con Le Con Con Le 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 Con Le Con Con Le Colocamos Que Se Guarda Ese Archivo En El Escritor Y Presionamos Grabar Nos Dice Que El Archivo Fue Creado Correctamente Cuando Presionamos Aceptar El Nos Indica Que Si De Una Vez Deseamos Generar El Archivo De Contabilización Asociado A Esta Solicitud De Pago Podemos Procesarlo De Una Vez Decirle Que No Vamos A Decirle Que Si Aquí Seleccionamos Los Conceptos Que Deseamos También Se Contabilicen En Este Proceso Que Realizamos Vamos A Dejar Solamente Los Conceptos Patronales Porque Es Una Primera Quincena Lo El Resto Si Fuese Una Segunda Quincena Lo Podríamos Seleccionar Claro Está Todo Esto Debe Tener En El Sistema De Nómina Su Regla De Contabilización Realizada Porque Si no El Comprobante Contable Le Va A Decir Que No Se Puede Generar Porque No Tiene Los Conceptos De Nómina Que Se Generaron En Ese Proceso O Los Seleccionados Acá También No Tienen Regla De Contabilización Es Primera En Sistema De Nómina Tiene Que Tener También Creado Sus Cuentas Contables De Acuerdo Al Plan De Cuenta Que Tienen El Sistema Administrativo Solo Aquellas Partidas Que Afectan Los Conceptos De Nómina No Todos Solo Las Partidas Que Afectan Los Conceptos De Nómina Que Los Crean Y También Realiza Sus Reglas De Contabilización En La Página De Galact Nosotros Tenemos Ocho Videos Del Curso De Contabilización Del Proceso De Nómica Lo Hicimos Por Paso Es decir Son Cortos Los Videos Y Vamos Por Paso Pero Hay Que Verlo Todo Para Poder Obtener La Información Complida Ok Bueno Entonces Aquí Seleccionamos Solamente Conceptos De Aportes Patronales Aquí En El Tipo De Comprobante Presionamos Enter Porque Es Un Campo De Búsqueda Y Colocamos Importación Ok Aquí Colocamos La Mima Fecha De Abono De Esa Nómina Que Sería El 15 De Octubre Aquí Vamos A Colocar Dónde Se Va A Guardar Ese Reporte Colocamos El Escritorio Presionamos Grabar Y Nos Dice La Generación Del Archivo Se Realizó Correctamente Presionamos Aceptar Vamos A Ir Un Momentico Al Escritorio Fíjense Aquí Está Este Archivo De Nómina Es Para Que Se Abone El Proceso Realizado Fíjense Aquí Lo Tenemos Y Este Es El Comprobante Contable Que Importamos Al Sistema Bien Entonces Vamos A Generar A Procesar La Solicitud De Pago En El Sistema Administrativo ¿Cómo Lo Vamos A Hacer Vamos A Ir A Menús Bancos Vamos A Ir A La Opción Solicitud De Pago Vamos A Presionar La Acción De Procesar En Este Caso Vamos A Indicar Que La Solicitud De Pago Que Vamos A Buscar Para Procesar Tiene Como Forma De Pago Transferencia Presionamos Buscar Y Aquí La Tenemos La Número 24 Que Tiene Como Observación Primera Quincena De Octubre 2020 Presionamos Insertar Y Le Colocamos La Fecha Del Movimiento Ok Aquí Le Vamos Le Vamos A Colocar La Fecha De Hoy Como Fecha De Movimiento Es Si Cuando Estamos Haciendo El Registro De La Solicitud De Pago En Cuentas Vamos A Elegir De Donde Van A Que Cuenta Vamos A A De Donde Van A Salir Los Fondos De La Compañía Para Pagar Esa Nómina O Ese Proceso De Nómina Ok Presionamos Aterisco Enter Porque Es Un Campo De Busque Fíjense Acá Como No Tengo Entidades Bancarias Creadas Selecciono De Donde Van A Salir Los Fondos Que Sería De La Caja Principal O Cuenta Bancaria Genérica Me Dice El Aquí El Dato De Los Conceptos Bancarios Es 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 El Motivo Del Egreso De Ese Dinero Y Aquí Vamos A Colocar E Ingreso Por Transferencia Ustedes Van A Elegir Tanto Su Identidad Bancaria Como El Concepto De Acuerdo A A Su Control Que Lleva Administrativamente Sobre Estos Procesos Vamos A Validar Que El Proceso Que Vamos A Realizar Tenga Tildado Este Campo Piensan Dice Aquí Procesar Este Tildado En Caso De Estar De Estildado Ustedes Lo Tildan Como Lo Acaba De Ser Y Presionan El Botón Procesar Nos Pide El Número De Documento Que Ahí Pueden Colocar El De Los Fondos De De La Cuenta Que Le Da Un Número De Transferencia O De Referencia Bancaria O Un Número Consecutivo O Un Número De Control Si Usted Internamente Es El Que Utilice Así Colocar Un Número Consecutivo Coloco 29 Presiono Continuar Me Dice Que El Número Consecutivo Ya Este Número Se Encuentra Ese Número Consecutivo Ya Se Encuentra Coloco Un Número Disponible Me Dice Fin Del Proceso El Acá Me Me Está Indicando El Asiento Que Va Generar El Asiento Contable Que Va A Generar Por El Registro De Ese Movimiento Bancario Presionamos Grabar Y Así Finalmente Nos Queda Procesado Lo Que Sería La Solicitud De Pago Ahora Bien Supongamos Que Queremos Reversar Ese Proceso Lo Primero Que Debemos De Hacer Es Anular La Solicitud De Pago Antes De Eliminar En El Sistema De Nómina Para Poder Eliminar La Solicitud De Pago En El Sistema De Nómina Debemos Eliminar Anular Perdón La Solicitud De Pago Del Sistema Administrativo Anular Movimientos Generados La Vamos A Ubicar En Este Caso Creo Que Era La Número 24 ¿Verdad? Aquí La Tenemos La 24 Presionamos Escoger Validamos Que Se Encuentre Tildado En Procesado Y En Anular En Procesado Porque Nos Está Indicando El Estatuto De Esta Solicitud De Pago Y Tildamos Anular Que Es El Proceso Que Desamos Realizar Presionamos El Botón De Anular Y Nos Dice Está Seguro Que De Querer Anular El Movimiento Bancario Generado Por Esta Solicitud De Pago Decimos Que Si Nos Dice Se Procederá Anular La Solicitud De Pago Desea Que Este Proceso Se Grabe Con Fecha De Hoy Le Decimos Que Si Operación Efectuada Correctamente Aquí Nos Muestra Como El Reverso Del Asiento Contable Que Había Realizado Por La Generación De Esa Solicitud De Pago Y Presionamos Aceptar Salimos De Este Cuadro Y Ahora Si Podemos Eliminar La Solicitud De Pago Desde El Sistema De Nómicos Venimos A Solicitud De Pago Eliminar Última Solicitud De Pago Y Fíjense Nos Muestra Automáticamente Que La Solicitud De Pago Es La Número 24 Porque Nos Va A Mostrar La Última Generada Le Decimos Que Si Nos Va A Solicitar El Usar Y Clave Del Sistema Administrativo Lo Colocamos Nos Dice La Solicitud De Pago Ha Sido Eliminada Con Éxito Aceptar Es Si Ya Reversé Todo Mi Proceso Para Volverlo A Reversar Si Fue Que Cometí Algún Error Recuerden Que El Proceso De Anular Y Eliminar Solicitud De Pago Para Reversar Un Proceso Que Hayamos Realizado Por Algo Que Queramos Corregir Bien Si Ustedes Por Ejemplo En El Momento De Generar La Solicitud De Pago No Generaron El Archivo De Banco Ni El Comprobante Contable Ustedes Lo Pueden Hacer A Posterior Se Viene En La Solicitud De Pago Y Fíjense Que Dice Regenerar Archivo Plano Ustedes Ubican La Solicitud De Pago Y Generan El Archivo Plano De Banco De Esa Solicitud De Pago Fíjense Que Les Muestra Exactamente La Misma Batalla Que Nos Da Cuando La Generamos De Manera Inmediata Y De Igual Forma Cuando Queremos Generar Posteriormente El Archivo Contable Solicitud De Pago Generar Archivo Para Contabilidad Presionamos Buscar El Nos Va A Mostrar Toda La Solicitud De Pago Generada Y Seleccionamos A La Cual Le Vamos A Generar El Comprobante Contable Presionamos Generar Y Nos Muestra Exactamente La Misma Pantalla De Cuando Generamos El Comprobante Contable De Manera Inmediata Ahora Bien Cómo Cargamos El Archivo Del Comprobante Contable Este Comprobante Contable Que Tenemos En El Escritorio ¿Verdad? Aquí ¿Cómo Lo Cargamos En El Sistema Administrativo? Nosotros Vamos A Nuestro Sistema Administrativo En El De Contabilidad Si Tienen El De Contabilidad Se Van A Menús A Las Opciones De Contabilidad Importar Y Exportar Datos Se Vienen Por La Opción De Importar Datos Importar Y Exportar Van A Tomar La Opción Importar Datos De Comprobante Acá Él Le Va A Traer Cuál Es El Tipo De Formato Que Va A Buscar Que Es Compatible Con Esta Acción Que Este X Separado Por Tabulaciones Acá Seleccionamos Este Botón De Los Tres Puntos Ubicamos El Archivo Que Lo Tenemos En El Escritorio Que Es El Comprobante Contable Atado Al Número De Solicitud De Pago 24 Presionamos Abrir Y Aquí Presionamos Continuar Y Él Nos Dice El Proceso De Importación Comprobante Ha Concluido El Número De Lote Asignado A Los Mimos El Número De 9 Es Decir Ahí Nos Quedó Cargado Nuestro Comprobante Contable De La Solicitud De Pago Generada Esto Sería El Fin Del Proceso Completo Que Nos Beneficia Cuando Tenemos La Función Habilitada Para Generar Las Solicitudes De Pago Que Podemos Generar Estos Archivos De Manera Inmediata Algún Comentario Sobre La Demonstración De Cada Uno De Los Puntos Presentados Alguna Sugerencia Comentario Duda Por Favor Me Pueden Incribir Por El Chat Si Lograron Escucharme Si Vieron Todos Los Pasos Explicados En La Demonstración De Los Sistemas Confirman Por El Chat Por Favor Los Participantes Conectados Adrián Carolina Dani Irving José No Dice Si Está Claro Carolina Si Todo Bien Super Claro Gracias Muchas Gracias Aquí Por Por Tus Comentarios Carolina Si Quieren Hacer Algún Comentario O Aporte Adicional Pues Con Muchísimo Gusto Recuerden Seguirnos Por Nuestras Redes Sociales En Instagram Como Arroba Galax Software De Esta Manera Pueden Estar Al Tanto De Cada Una De Las Charlas Que Estamos Dictando Todos Los Días De Nuestros Diferentes Productos Y También De Información De Interés Común Sobre Las Cosas Que Se Actualizan Referente A La Ley Las Gacetas Sobre La Pandemia El Uso De Las Herramientas Actualmente Como Como Auge De 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 La Parte Digital Y Tecnológica Que Está Haciendo Ahorita Indispensable Para Llevar A Cabo Cada Una De Estas Actividades Si Quieren Compartir Con Nosotros Su Instagram Chévere Genial Nosotros También Con Mucho Gusto Tendríamos La Solicitud Para Seguir Nos Dice Dani Todo Bien De Momento Pero Tengo Que Hacer El Proceso Completo Es Chévere Dani Cualquier Cosa Contáctanos A Nuestra Línea De Soporte De Nómina O Directamente A Nosotros Los Consultores Por Consultoria Agarra Arroba Galax Sofa Punto Com Nos Dice Dani Pero Todo Muy Bien Explícito Por Fá Mándome A Mi Correo Si Recuerden Por Favor Los Participantes Dejar Sus Correos Electrónicos En El Chat Carolina Me Despido Que Tengan Una Feliz Tarde Gracias Muy Buenas Charla Muy Buenas Tardes Carolina Gracias Igualmente Para Ti Voy A Detener La Grabación De La Charla De